Han pasado varios días desde que se dio a conocer que la actriz y cantante Patty Navidad estuvo muy delicada por su contagio de la enfermedad mundial. Incluso ella tuvo que ser internada de emergencia en el hospital, en el programa donde ella participa, Masterchef Celebrity. Varios integrantes dieron positivo a esta enfermedad. Este fue el caso de Rebeca de Alba y Laura Flores. Pero ahora es Patty Navidad quien siempre negó la existencia de esta enfermedad, quien tal vez se esté arrepintiendo de sus palabras. Desde que comenzó la situación actual en todo el mundo, Patty Navidad estuvo causando muchísima polémica al dar a conocer su opinión. Ella aseguró que nada de esto era cierto. Además aclaró que ella no creía en la aplicación de medicamento en contra de enfermedades. Rápidamente la mexicana se ganó las risas y los señalamientos por parte del público. Esto incluso llegó a los administradores de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde le dieron de baja sus cuentas. A pesar de lo anterior, Patty Navidad seguía negando la existencia de la enfermedad. Incluso manifestó que ella no se aplicaría el medicamento en contra de la enfermedad. Esto hasta que hace unos días ella dio positivo a esta enfermedad. Las cosas fueron escalando a tal grado que realmente estuvo delicada y tuvo que ser internada. Se dio a conocer que Patty Navidad incluso requirió de ayuda para poder respirar, lo que resultaba bastante sarcástico para la mexicana, que nunca pensó que podía contagiarse. Ahora parece ser que a la actriz y cantante no le quedó de otra más que mandar el mensaje que todos estaban esperando. A través de una nueva cuenta de Instagram, atribuida a la famosa actriz con apenas una publicación, Patty informó acerca de su estado de salud y escribió el siguiente mensaje. Gracias por sus oraciones, vamos saliendo. De esta enfermedad, mi salud va mejorando. Cuídense mucho que sí existe este virus. Y por la mala me tocó comprobarlo. Rápidamente los internautas aseguraron que los hechos hablaron por sí solos. Hasta este momento se desconoce si la actriz tuvo la posibilidad de irse de este mundo. O tal vez su estado fue tan delicado que a ella no le quedó de otra más que aclarar la situación. Tras admitir que efectivamente esta enfermedad sí existe. En diferentes plataformas se dieron a conocer las opiniones de varios usuarios. Algunos opinaron que errar es de humanos, mientras que otros señalaron fuertemente a Patty de ser una total ignorante. Estas no fueron las únicas declaraciones por parte de Patty Navidad. A través de una nueva cuenta de Twitter, la actriz tuiteó que ella nunca dijo que la enfermedad no existía. Además envió un agradecimiento a sus seguidores y dijo que gracias a sus oraciones ella está con vida. En esta publicación ella narró Gracias a todos por sus oraciones, estoy bien. Nunca dije que no creía en esta enfermedad. Hashtag COVID eres una mierda. Sí me salvaron las oraciones de ustedes. Lo principal es Dios. Ya estoy mejor. Pronto le subiré un video. A los pocos momentos de haber publicado estos tweets, la cuenta de la participante de Masterchef Celebrity de nueva cuenta fue suspendida. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Por favor cuídate mucho. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.